Bienvenidos a Ancestro Digital, el podcast que te transporta a los bellos rincones de los corregimientos de la ciudad de Medellín. Somos barro. Desde el suroccidente de Medellín, en sus altas montañas, los nativos en sus casas de bareque encontraron barro arcilloso que se dejaba montar. Iniciaron haciendo utensilios para sus tareas cotidianas, como vasijas de barro, ollas y callanas donde cocían las arepas. Luego descubren la forma para cubrir sus techos para que fueran más duraderas con mintejas de barro. Al pasar el tiempo, hacen moldes de madera para fabricar adores macizos, los que se pueden apreciar aún hoy en día en las iglesias y algunas edificaciones de Medellín. Así, poco a poco, se pinta la ciudad de Naran, permitiendo el crecimiento de este acero ancestral para convertirse en una industria que beneficia a la población de Alta Vista con empleo. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por preservar el medio ambiente, este se ve afectado debido a la alta demanda ocasionada por el crecimiento exponencial de las viviendas en la ciudad. Gracias a ello, surren 47 tejares, de los cuales, en la actualidad, solo quedan 7 identificados como tejares, sino como ladrilleras. Si quieres conocer más de nuestro corregimiento, te invitamos a visitarme en Alta Vista. Nos encontramos ubicados en el suroccidente de la ciudad de Medellín. Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2023, de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.